Hola, les presento el módulo conector MercadoLibre con Odo He servido a veces más para explicar la parte de exportar, pero voy a explicar las partes básicas del módulo El módulo sirve para conectar productos y ventas de MercadoLibre con Odo para sincronizar las ventas de productos Entonces el primer vistazo del módulo, siguiendo este icono, una vez que lo tengas instalado es el listado de productos que tienes sincronizado que lo puedes importar desde acá y ahí tú puedes, en los que ya existen puedes configurar lo que sincronicen y lo que no, que se creen y bueno, previamente las categorías también se tienen que ver, este sincronizado que también se puede importar por acá, la primera vez las categorías acá, dependiendo de tu país esto cambia las categorías de MercadoLibre y listo, luego están las órdenes este es el listado de productos de acá, este es el listado de MercadoLibre tienes acá 44 productos entonces en MercadoLibre debe tener casi lo mismo entonces vas acá y 39, seguramente están agrupados algunos por variantes pero ahí están, sincronizados los productos ah, bueno, puedes verlo por el SKU, más fácil, 3896 bueno, si lo has configurado, así puedes verlo por este esto se pone acá ahí está ese producto, ¿no? sincronizado y su código está adentro su código está acá, ¿no? 89, no, 83, que debe ser el mismo aquí, sí, es el mismo listo, entonces, ese es para los productos el producto se puede actualizar su precio y su stock, ¿no? automáticamente puede hacerlo manualmente por acá o este indicarlo acá en el Chrome este que sea automáticamente, ¿no? cada cierto tiempo, ¿no? entonces ya no tiene que hacerlo manualmente tanto para actualizar el precio y el stock como para actualizar las ventas para que la venta se sincronicen entonces acá dentro de estos íconos de acá están las el registro de cuando se ha exportado la última vez, ¿no? por ejemplo este se ha actualizado hoy día a las 1 y 17, ¿no? es la última venta que se ha traído entonces las ventas también están acá, las ventas la venta está acá, por ejemplo, este de aquí yo lo tengo abierto acá, me parece lo tengo abierto aquí, sí, es este mismo 368 368 y el envío es 9048 y acá está el envío como un cargo por ventas, ¿no? por impuesto o el cargo, el cargo de la tarifa de MercadoLibre, ¿no? y todos los datos ahí están de MercadoLibre, ¿no? todo esto se lo configuras en la instancia de MercadoLibre y configuras este diferentes configuraciones, ¿no? por ejemplo la de que almacén, aquel almacén va a ir en la venta a que el network se va a asignar y otros campos, ¿no? precios listas ventas y si va a actualizar el stock o el precio y varias configuraciones que dependiendo de tu empresa se usan, ¿no? en caso que no haya necesites algo especial también se puede implementar acá, ¿no? dependiendo de la necesidad de tu empresa entonces listo es la la oficina básica del del conector ahora voy a explicar cómo exportar, ¿no? entonces voy a escribirlo por acá un producto de variantes para crear uno voy a poner este prueba, ¿no? prueba 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 y y y listo entonces para exportarlo vamos a querer exportarlo entonces va a pedir una imagen, ¿no? entonces vamos a traer una imagen por acá a ver si tengo una imagen parece que esto puede servir entonces eso de aquí y listo entonces le damos exportar acá le puedes cambiar el nombre del producto si quieres con qué nombre se exportará a MercadoLibre y elegimos a qué tienda se va a exportar la categoría, este yo voy a elegir alimentos y bebidas alimentos y bebidas despensa que es lo que más uso más se usa uno parece fresa, ¿no? y harinas listo ya está le está bueno como este es un producto nuevo le estoy a cero, ¿no? pero acá te tiene que salir un número no puedes modificarlo si quieres y le pongo nuevo y le damos una descripción, ¿no? este es una descripción ah, necesitamos un código de referencia para poder este exportarlo es el escu, ¿no? es el escu, ¿no? el escu entonces le damos acá acá que hay referencia, este prueba, borrar, ¿no? esto es el prueba nomás entonces le damos exportar y acá y acá está pidiendo la marca, ¿no? también se configura eso ahí en en las en las configuraciones del que campo será de marca a ver por aquí está la marca acá acá hay un campo marca que dice creo que por acá no se ve vamos a buscarlo para acá vamos a buscarlo creo que por lo visto producto se ve vamos a buscarlo creo que por lo visto producto se ve por acá hay un campo que dice marca a ver dónde está no lo veo, no lo veo no lo veo, no lo veo, no lo veo 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 no hay un plan algún día si si vamos a estar con por marca aquí Ah, tiene que ser almacenable Almacenable y la marca va a aparecer por acá Acá está, ya lo vi Es este de aquí, campo marca Le dijimos una marca, es configurable Para esta empresa se puso el campo En el caso tuyo, de repente es otro campo o un texto Dependiendo si tienes el campo, tendría que añadir el campo también Listo, entonces, o si no hay, puede ser el mismo nombre de tu empresa Le damos a portar Y ya, se puso acá Entonces, si nos vamos acá al marcado libre Ya debe estar acá, ¿no? Vamos a pegar esto aquí Y acá aparece, ¿no? Prueba, prueba La imagen demora unos minutos en actualizar en esta vista Pero, este, unos 5 minutos me parece que demora de actualizar Pero puede aparecer acá, ¿no? Ah, no No sale porque la imagen debió estar, este, pública, ¿no? Tenía que estar pública la imagen Pero bueno Si tú lo, este Lo activas acá en el modo público Tienes que darle en publicar acá, ¿no? Y recién, este Va a salir la imagen Le damos publicar Y volvemos de nuevo aquí Y lo volvemos a exportar Bueno, acá aparece todo, ¿no? Ya cuando el tema es público Eso, la imagen va a aparecer acá, ¿no? Entonces Me parece todo lo necesario, ¿no? La descripción Porque acá está Y listo Y bueno, el stock que pusimos 12 La condición Y acá aparece el precio también, ¿no? El precio cuando salió aquí Cero debe haber salido Sí, cero Y ya Eso es todo Para exportar Hay que borrar esto Porque es el prueba, no más Entonces Por ahí va Listo, borrado Entonces Para darle la prueba de la imagen Voy a borrar esto Voy a borrar esto Y voy a volver a publicarlo, ¿eh? Entonces le damos Alimentos y días Ok Le damos en despensa Harinas Listo Esto Uno Y ya Vamos a exportarlo Listo De nuevo Yo ahora sigo a aparecer con imagen ¿No? Voy a borrar Buscamos Y aquí está La imagen va a demorar No a actualizar Unos minutos Pero Se aparece Acá Debe aparecer acá Ahí está La imagen Portada Volvemos Ya debe estar ahí Actualizado Bueno Puede morar unos minutos Sin aparecer Este connoca Pero Se aparece ¿No? Listo Eso entonces Eso sería todo Para el funcionamiento De Mercado Libre Comodo Ahora Ya Ya Jijo Ya Ya